¡Ahhh! Compitruenos, compitruenas Bienvenidos a la experiencia competitiva Más extrema Bienvenidos a una serie sin igual Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilog Compañeros, hace mil años que no juego Pokémon Blanco, vamos a darle Cañita y vamos a empezar Eh... va a ser increíble Va a ser una pasada, va a ser muy Competitivo, vais a verme jugar Pokémon De verdad, muy seriamente Y hoy empezamos una serie Para la historia, muchas gracias antes de nada A Holders por invitarme a este torneo Claro que sí, por organizarlo, por todo Estoy súper agradecido y empezamos Pokémon Blanco, compañeros ¡Qué juegazo! ¡Ahí está! ¡Esperanza! ¡No, Esperanza no! ¡Esperanza sí! ¡Vamos para allá! Edición blanca, ese Cekron poderoso Partida nueva, chicos, se vienen Las Risis. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola Profesora! ¡Te doy la bienvenida Al mundo Pokémon! Yo soy la profesora Encina, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. ¡Yeah! ¡Madre Mía! ¡Madre Mía! ¡Hace que no Juego esto y muchísimo tiempo Hermanos! ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¡Yeah! ¡Chavales! Vamos a ser el chico ¿Vale? Si no recuerdo mal, en la última serie Fuimos chica, así que ya creo que Va tocando ser Echo El gran entrenador Pokémon Sí. ¿Cómo te llamas? Pues, Echo Ken Echo Ken, no, Echo, ¿eh? Solamente Echo Sé que me he cambiado el nombre, ¿vale? Lo sabéis todos que he puesto en el layout Echo Ken Y esas cosas, pero quiero que me sigáis llamando Echo, ¿de acuerdo? Ahí está Perfecto. ¡Uh! 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 ¿Te llamas Echo? Sí Echo, qué nombre tan bonito Y esos chicos de aquí, tengo entendido que son tus amigos En efecto Este chico se llama Cheren, tiene un carácter un poco difícil Pero es un chico muy sincero Y esta chica se llama Belle Va un poco a su aire, pero siempre puedes contar con ella Perfecto. Ahora os voy a entregar un Pokémon ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! Que nos dan el starter ya de ya ¡Madre mía! Supongo que sabréis cuál voy a coger Imagino, no lo sé ¡Echo! Ha llegado el momento de elegir el Pokémon Que te acompañará a partir de ahora en tu viaje Conocerás a muchos Pokémon Y sí, lo sé, lo sé Y espero que todos sean Buenísimos, hermanos Buenísimos Hermanos, si queréis un mote Si queréis participar en la serie Dejad un comentario y un likeazo A este vídeo Verano Estamos en verano Madre mía, estamos en verano ya, chavales Es increíble Game Freak presenta Oh yeah Qué guapo está este juego, eh Este juego fue Uno de los mejores O es Es uno de los mejores Que hay en la franquicia Pokémon Y me encanta empezar el Turnilock Con este juegazo De verdad Me encanta, tío Me encanta Vamos allá ¡Hola, Cheren! ¡Echo! Es verdad eso que dice la profesora Encina De que nos va a dar un Pokémon En efecto Estar ahí en la caja Verse detrás a esta chica No va a cambiar nunca Madre mía El empollón, Cheren Yo siempre le he visto como el típico tío Empollón que te cagas Que dice Lo quiere todo perfecto ¿Vale? Que lo quiere todo perfecto Y Bel es como la super desastre Perdón, perdón Llego tarde otra vez En efecto Bel, te conozco desde hace 10 años Y sé que vas a tu aire Pero es que hoy la profesora Encina Nos ha traído nuestros Pokémon ¿Quién coge el... El... El starter que es fuerte contra el tuyo? ¿Chen o Bel? No me acuerdo Vale, vale ¡Echo, Cheren! ¡Nos pido perdón! Oh my god, Bel Hablando de Pokémon ¿Dónde están? Han sido traídos a tu casa, Echo Así que tienes que... Ah, esta es nuestra casa No me acordaba de esto, chaval ¡Claro! Vais a flipar con lo poco que me acuerdo De hecho, vamos a ir mirando aquí ya Porque quiero hacerlo perfectísimo Pero un playthrough de locos, chicos Vamos allá Creo que todos sabéis cuál voy a coger, ¿no? O sea, vamos a ver Vamos a ver, hermanos Junto a esta carta vais a encontrar 3 Pokémon Decido entre vosotros cuál vais a quedaros Vale Chavales Voy a coger el que creo que es el mejor starter para este juego ¿De acuerdo? No quiero problemas Quiero tener un juego fácil, digamos Porque tenemos a Tepic Tenemos a Oshawott, por supuesto Y a Snivy Snivy es mi favorito Diseño increíble Serperior me encanta Fue el primero que cogí en esta generación Pero tengo entendido que para este juego el mejor starter es Tepic Así que Tepic, hermano Te vienes para el equipo ¿Te parece bien? Sí ¡Ay! ¡Qué guay! Además, creo que nunca he jugado este juego con Tepic Porque solo lo he jugado una vez o dos en mi vida Y siempre fue con Snivy o con Oshawott, me parece ¡Tepic! Ahí está ¡Bien! Pues yo me quedo con este ¿Cuál te quedas? Y Cheren con ese otro ¿Quién se queda el fuerte? ¿Se puede saber por qué tienes que decidir con cuál me quedo? Bueno, la verdad es que me gustaba Oshawott desde el principio ¡Ah! ¡Ah! Vale Es Cheren quien se queda con el bueno, ¿de acuerdo? Así que Yo sé, un poco raro O es cosa mía ¿Se ve raro? Dame un segundo Que voy a intentar ajustarlo No sé He cambiado el filtro Pero creo que no ha cambiado mucho No sé Bueno, pues ya hemos elegido cada uno nuestro Pokémon Chicos, ya sé ¿Qué os parece si echamos un combate? ¡Oh my god! Es verdad que se te destrozaba la casa, ¿no? O algo así Nuestros Pokémon todavía son muy débiles Además, estamos dentro de casa Así que será mejor que no No pasa nada Nuestros Pokémon todavía son muy débiles, ¿no? Pues precisamente por eso deberíamos hacerles luchar ¡Eco! ¡Que empiece el combate! ¡Copitrunos! Primer combate de este pedazo de serie Contra Bell y su Snibi, ¿no? Si no me equivoco Ahí está Bell con un solo Poké Y, tío, se ve raro Se ve raro uno Se ve como mal No sé, no sé Igual lo arreglo para próximos capítulos, ¿vale? Porque no entiendo muy bien ¿Por qué el filtro desenfoca? Vale, Tepic Quiero ver, quiero verlo Quiero ver qué naturaleza nos ha salido Datos Ataque Madre, tiene mazo de ataque, chaval ¿Será bueno en ataque? No se ve aquí, ¿no? Ataque 13, defensa 10 El resto un poquito bajo Y más llamas, obviamente No tiene la oculta Vale Pues vamos a luchar sin más Placaje, va A ver qué... Es más rápido el Snibi, obviamente El Snibi es un Pokémon muy rápido, ¿vale? A ver cuánto me quita ¿Vale? ¿Cuatro PS? ¿Cuánto le quito yo? Creo que un poco más, ¿no? ¡Ay, qué daño! Vamos para allá Seguimos con placaje Que haga otra cosa ¿Placaje lo falla? No, no lo falla, hermanos A mí me lo como Ah, me ha quitado menos Me ha quitado menos ¡Ay, qué va! ¡Uh! ¡Pá, crítico! Empezamos muy bien, chavales Empezamos de locos Otro placaje malicioso Maliciosame esta Que te llevas un placaje Y... Primer combate solventado Con crítico, chaval Me gustaría que se lo guardase Para otros combates No te lo voy a negar Pero... Se agradece Ahí está ¡Bien! Victoria Ha estado a esto, tío De subir de nivel Está programado, yo creo Para que justo sea Ese poquito Perfecto Nice Y... ¡Oh! Destrozamos la casa Es cierto ¡Uf! Echo, estoy segura De que vas a entrenar Como nadie Tengo esa corazonada ¡Oh, oh! Eh... Bell, ¿qué tal si miras Tu alrededor? En efecto Le hemos liado Pardísima Bien, bien, bien Nos cura a los dos Y ahora si no recuerdo mal Hay combate contra Cheren, ¿verdad? Oye, una cosita ¿Por qué no le echas un combate a Cheren también? Como sabe mucho Seguro que podrá combatir Sin armar tanto jaleo como yo Vale Pues claro Y como sea un montón La habitación no se ensuciará más De lo que ya está Va a hacer placaje igual ¿Vale? O sea Por si tenías alguna maldita duda Va a ser otro combate de placajes Ahí vamos Osawot Combate Qué bueno, tío Qué bueno Este juego es buenísimo Es buenísimo Un solo poke Osawot obviamente, ¿no? Ahí está Y se sigue aquí No va a cambiar Si no cambio nada No va a cambiar esto Nivel 5 Va Hermanos Tenemos que ganar Otro crítico Sería increíble Que no me hagas crítico El Placaje Ahí va Soy más rápido Esto es bueno Bien, bien, bien Le quita bastante Placaje Que me quita Me quita bastante también Debe tener buen ataque físico Ese Osawot Ahí que vamos El nuestro tiene mucho ataque físico Que es bastante bueno además Placaje Perfecto Otro placaje Voy a ir usando el turbo ¿Vale? Tampoco hace falta perder tiempo aquí Placaje No me hagas crítico Vale, bien, bien, bien Chavales Dos combates Dos victorias Todavía no he empezado en lo que Estos combates son Son easy peasy Pero tenemos que cambiar la modalidad A Combate fijo ¿De acuerdo? Nos tenemos que acordar de esto Ahí está Oh my god Tenemos 15 de ataque ya, chaval Creo que debe ser bueno el ataque Y a lo mejor en ese visor No se veía No lo sé 500 Pokégenes Que nos vienen De low cost No esperaba perder en nuestro primer combate Pero no importa Siento que por fin soy un entrenador Ahora tengo que pedir perdón a tu madre Por cómo ha quedado No, perdón, no Límpiala ¿Pero esto qué es? Tío, qué asco Ayúdame a limpiar a mí A las huellas por las paredes Buenísimo Tío, es como si estuviera jugando por primera vez Lo juro, eh Vale, vamos a ver Eh... El Pokémon Y vamos a ver los datos Ocho PS, eh Estoy un poco tocado Vale Todo perfecto ¡Potenciado en ataque! Malo en defensa especial Que eso es malo ¿Vale? Porque el tipo agua Nos hace pupú Pero el tipo volador Bueno, es también especial, ¿no? También tiene ataques especiales O sea, tiene ataques físicos Lo sé, como vuelo y tal Pero tiene ataques especiales Bueno, no está mal Que esté fuerte en ataque, ¿no? Supongo Es tipo lucha O sea, que debe pegar unas toñas muy serias Así que Ni tan mal Empezamos muy bien Voy a guardar, chaval Ahora guardamos Vamos a para abajo A ver qué nos cuentan Yo voy a volver un momento a casa, ¿vale? Ok Muchas gracias por todo Adiós, hermanos Os quiero Está guapo, está guapo Les he dado un poquito de cera, eh Les he dado un poquito de cera Como en el turni Vamos a dar cera en el turni Eco Los combates Pokémon Son increíblemente animados, ¿verdad? Los gritos de los Pokémon Se oían desde la planta baja y todo No te jode Pero, ¿te has visto la casa que tenemos? Si eres un mini, 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 mini chalet Todavía me acuerdo de mi primer combate Pokémon Ah, sí Hay que dejarte los Pokémon descansos Después de los combates Y me cura Perfecto Perfecto Bien curaditos Bien recuperaditos Y nos vamos Video emisor LOL Esto era para lo de las llamadas, ¿verdad? Me acuerdo de esto, tío Todavía vas a darle las gracias a la profesión O sea, encima, ¿verdad? Ve con cuidado Vale, mami Adiós, mami Vaya teleplasma que tenemos, colega Estamos forradiquis Oh Y Che... Oh, los Pidove Los Pidove Quiero un Pidove, eh Me molaría un Pidove Porque creo que no es tampoco muy bueno Hay que ir a la casa de Bell, ¿no? ¿Era esta? Hola Casa de Che... Vale, no, pues es la otra Aquí Esta es la casa de Bell Si no recuerdo mal A ver, me acuerdo de cositas Vale, me acuerdo de cositas Aquí está Hola, Bell No, no Y no ¿Qué ha pasado? Si me ha dado un Pokémon hasta a mí Ya soy una entrenadora Y puedo salir de aventura Oh ¿Qué ha pasado? Ay, está llorando Ah, no pasa nada Bueno, te espero Enfrente del laboratorio Y se va Uy, los papis están cabreados, hermanos Hola Pero, ¿qué pasa aquí? Mi hija nos irá de aventuras por ahí con los Pokémon Si no sabe nada de la vida Conflicto familiar Yo no me meto, hermanos Nos vamos a ver a la profesora Encina Cada uno con sus cosas de casa Yo no tengo nada que opinar Aquí se ve como bien Pero no sé por qué No sé Hola Venga, vamos a ver a la profesora Encina Y entramos Ahora nos dan Pokéballs Y capturamos, chicos Qué ganas, tío Qué malditas ganas Quiero un Lillipup Quiero un Lillipup Y si tiene recogida ya Sí, jóvenes de Puebla Arcilla Os estaba esperando Permítidme que me presente Me llamo Profesora Encina Vale Gracias Ya estamos con el sabelotodo de Cheren Hoy es el día muy importante Así que será mejor que atiendas calladito Bueno, pues como iba diciendo Soy la profesora Encina Me dedico a investigar el nacimiento Y el origen de los Pokémon Ok Tío, voy a quitar el filtro, eh Os juro que me rayo muchísimo con el filtro Caramba, increíble Ya habéis combatido por primera vez Me equivoco A lo mejor es por eso vuestros Pokémon Están empezando a confiar en vosotros A mí es la impresión que me da Por cierto, vas a poner un mote Oh, sí Chicos Recuerdo que hice un torneo Donde dije quién se iba a llevar el mote Del starter de la siguiente serie Pero no va a ser esta Porque esta ha sido una serie inesperada Porque me cogieron de repente Y es totalmente inesperada Este Tepic Se va a llamar Havix Lo siento compañero El que te prometí el mote De la siguiente serie Será en la siguiente serie ¿Vale? No te preocupes Que lo tendrás Perfectamente Ready Havix En honor a Just Havix Que le conocéis todos del canal O sea, si no le conocéis Es que no habéis estado Ni un solo día aquí ¿Vale? Así que Él es su Pokémon favorito Uh, casi la lío Casi la lío Havix Ahora sí Es su Pokémon favorito Quería el mote La vida es así Se lo tengo que poner Ya veo Entonces quieres poner el mote Sí, el mote Havix Perfecto Es un nombre precioso también Todos son bonitos La razón por la que os he dado un Pokémon es La Pokédex, ¿verdad? Se lo sabe todo, tío Se lo sabe todo Vale, salimos de aquí Y nos vamos a la ruta 1 Oh, mamá Mamá Oye, Echo, espera ¿Qué pasa? Aquí estáis, entonces ¿Qué os ha dicho la profesora Encina? ¿Que os ha pedido que completéis la Pokédex? ¡Wow! Increíble ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que yo también lo sabía Eh, por cierto Seguro que lleváis estos Ah, los mal mapas Vale, perfecto Un mapilla Ni tan mal Y... Toma, Cher Empathy Perfecto Y Parabel ¡Gracias! Ya me encargo yo de limpiar la habitación de Echo No os preocupes Otra vez Tiene... Tiene rencor, eh Ya me encargo Ya me encargo, eh Ya Tranquilos Tranquilos ya lo hago yo, eh Iros de viaje Que es mi tarea Así que no os preocupéis ¿De acuerdo, Echo? Vale, mami Los Pokémon son realmente increíbles Algunas criaturas... Aunque algún... Aunque son unas criaturas adorables Mira que... Como han dejado la habitación ¡Joder! Tiene un rencor que te cagas Es brutal Con estos Pokémon estaréis seguros allá donde vayáis Se lo diré a vuestros padres Este viaje no es solamente para los Pokémon Vosotros también creceréis si os convertiréis... Bueno, que sí, mamá Gracias Momento chapa de madre Momento chapa de madre Si usas el mapa sabrás dónde te encuentras Qué bien Pues ya está Vámonos a la ruta 1, chavales Se viene Se maldita mente viene Todavía no porque ahora hay que hacer lo del paso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Me acuerdo de esto Echo, estamos aquí Bell dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo juntos ¿Te imaginas, tío, vivir toda tu vida Hasta esta edad Sin salir del puto pueblo? Te pegas un tiro, macho En cuatro casas Es increíble Con Pitrenos Se viene la primera ruta ¿Vale, compañeros? Vamos a capturar Y vamos a ver qué hay en esta ruta ¿De acuerdo? Tenemos aquí preparado esto Fijaos, esta es la primera ruta Y aquí hay Lillipop y Patrat Entre el nivel 2 y el 4 50% cada uno Y como bien sabéis, supongo Lillipop Tiene Recogida ¿De acuerdo? Recogida Espíritu vital Pero esperemos que nos toque con recogida Sería súper clave Ya sabéis que con recogida Se consigue Objetos que son importantísimos Así que Hermanos 3, 2, 1 Primer Pokémon De Pokémon blanco Es un pedazo de Lillipop 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 Vamos para empezar Me encanta Lillipop Perfecto Nivel 2 Hembra Nivel 2 Perfecto para ser capturado En 3, 2, 1 Hermanos Vale Luchamos Placaje No lo mates Por favor Javix No lo mates Me cagaría Me cagaría en San Pitopato Vale, vale, vale En ámbar En ámbar Ahí se queda Ahí se queda Placaje Perfecto Bolsa Pokéballs Ahí que va Por favor Captúrate Lillipop Lillipop Captúrate No quiero gastar más de una Pokéball Con una tengo más que suficiente Ahí que va 1 2 3 Sí Lillipop Atrapado a la primera Y por favor Que tenga recogida Por favor Por favor Los mechones que cubren su cara Actúan como un magnífico radar Para detectar con precisión Y no me ha dado tiempo ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente Quiero ponerle un mote Me habéis pedido motes algunos Así que voy a poner motes al azar De los que me habéis pedido En el vídeo anterior En el vídeo aquel que anuncié Las competiciones Y le voy a poner Ambrosio Ambrosio Enhorabuena compañero Te llevas el motecito Ambrosio Con Z Ojo Ambrosio JJ Ambrosio A ver si sé escribir ¿Sabes? Ambrosio Vale Por favor Por favor Espérate Que no sé cómo se pone esto Vale Que tenga Recogida Datos 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 ¿Dónde está? No lo pone No lo pone Espíritu Vita F en el chat No hay recogida hermanos Neutro Neutro Qué putada Qué putada Vale chavales Tampoco hay problema Tampoco hay problema Entonces Entonces Esto creo que En teoría Cuando lo evolucionas Aprende intimidación Creo Creo No lo sé No lo sé Vale Pero está muy bien Está muy pero que muy bien Muy pero que muy bien Vamos a continuar Ahora hay combate Si no recuerdo mal Por aquí Joder No me acuerdo No me acuerdo Hola Señor Hay muchos pokémons salvajes Escondidos en la hierba alta Así que cuando quieras Llevar un combate Capturar un pokémons Solo tienes que adelantarte En la hierba alta Vale Y esta de aquí me daba una poción De hecho en mi casa tengo poción No lo sé Será mejor que te asegures De que los pesas de tu equipo Están al máximo No vayas a que a mitad de camino Se les agoten Toma esto por si acaso O sí O sí O sí Pocioncilla inicial Claro que sí Que nos viene de low cost Pero de low cost Ah espérate Madre mía Que casi se me olvida Chavales Poner modalidad de combate Bueno esto Velocidad rápida Animación de batalla Sí Ver Tipo de combate Fijo Esto es lo que hay que tener Vale Importantísimo Y ya estaría Menos mal que me he acordado Chavales Menos mal Menos mal Y ya estamos Vale Otro combate Vamos a ir leveleando Por supuestísimo Es importantísimo Empezar a hacer leveleo ya Placajito Ahí lo llevas Malicioso Me da igual No me vas a matar Ni de flowers Perfecto Y ya estaría Nivel 7 Perfecto Perfecto Y aprende ascuas Nice Ascuas es especial Eso es lo único malo Vale Que no tenemos Especial potenciado Pero por lo menos No tenemos bajado Que eso también Es importante ¿Eso es primer combate? ¿Eso es primer combate? Creo que sí Voy a ir a curar Por si acaso Al Lillipop Le beleamos un poquito Y luego ya avanzamos Es que tengo mucho miedo Chavales Tengo mucho miedo Vamos a nuestra casa De paso Curamos Y de paso Miramos a ver Si hay Si hay Poción Que no lo sé Descansito Ahí estamos Gracias mamá Te quiero Gracias por curarme Esto es Significa mucho para mí Y subimos Dime que Mamá No me ha recogido Esto hermana No me ha recogido La habitación Abrimos el PC Dime que tenemos Ah que esto no es como Esto no es como Los otros juegos hermanos Aquí no hay poción F Vale voy a hacer Un poquito de leveleo Tranquilo Un poco de leveleo Tranquilo Hacemos otro combate Y dejamos el capítulo ¿Vale? Yo creo que Yo creo que es la mejor idea ¿Vale? Dos mil años más tarde Lillipup salvaje Nivel 3 Havix ¿Lo matará de un golpe Con Asquaz? ¿A este nivel 3? No lo creo ¿No? Ahí va el Asquaz ¿Lo matará? ¿No lo matará? No Y lo quema Otra vez Otra vez lo quema Es increíble este Este Havix Pero increíble chicos Placaje Y Lillipup Para su casa Y subimos a nivel 10 Bien Bien compañeros Bien Por cierto Si queréis ver Todo el gameplay El gameplay completo Lo tenéis en la descripción En un vídeo en oculto ¿Vale? Tanto gente de fuera Como gente del Turnilock Siempre va a estar Todo el gameplay completo En la descripción ¿De acuerdo? Así que ahí lo lleváis Vale Pues creo que aquí chicos Va a haber combate Así que vamos a comprobarlo Hola ¿Hola? ¿No? ¿Qué te parece Echo? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí A ver Sorpréndeme Echo Llevas contigo nada menos que Dos Pokémon Tenemos la misma cantidad Si consultas las Pokédes Podrás saber el número de Pokémon Con los que te has encontrado Y el número que has capturado Bueno Creo que ya es hora De que vayamos a Pueblo Terracota Que la profesora de Cilla Nos está esperando Oh Y nos llama por teléfono ¿Vale? ¿Hola? Echo se ha conectado al videoemisor ¡Hola! ¿Qué tal estás todos? Espero que os hayáis Mucho buenas migas Con los Pokémon Ah profesor Ahora mismo me encuentro En el centro Pokémon De Pueblo Terracota No os piensen venir para acá Que quiero enseñaros todo esto ¿Vale? El centro Pokémon De Pueblo Terracota Oído cocina De acuerdo Aquí os espero Vale hermanos En fin Yo me voy ya Vale No hay combate entonces No hay combate Ok Vale Pues llegamos a Pueblo Terracota Aquí hay movida ¿Vale? Aquí hay movida Porque está todo el tema de N Todo el tema Vamos a dejar por aquí El primer episodio Creo que es un buen episodio Creo que podemos Hemos hecho cosas buenas Que tenemos un Lillipop Joder Que no es un Patrat Que el Patrat sí que es basura Lillipop 10 de 10 Y chicos Si queréis un mote Queréis apoyar la serie Dejad un like Y comentario Para que yo sepa Que queréis un mote Os apunto en la lista de motes Y os iré poniendo motes Según vayamos capturando Unos y otros Pokémon Y nada más Espero que os haya encantado Este primer episodio del Turnilock Mañana más Y hasta ahí hermanos Nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Blanco Turnilock Chao Chao